¡Hola gente! ¿Qué tal están? Estamos aquí para continuar con el Let's Play de Cry of Fear. Ah, con la parte 10 si no me equivoco, eh, sí, 10 ya, tengo acá el explorador al lado, por culpa de no puedo grabar esto en ventana común, tengo que grabarlo en coso, o sea, tengo que grabarlo, o sea, no lo puedo grabar en fullscreen, lo tengo que grabar en ventana sí o sí, por un problema, y si el problema no sé realmente cuál es, nunca me había un problema en los juegos source, pero cambiando de tema. Estamos aquí para continuar, la anterior parte me rompí la cabeza, espero que esta parte sea de acción nomás, me rompí la cabeza intentando solucionar ese puzzle de mierda, así que espero que esta parte sea de acción nomás y no me rompo mucho la cabeza. ¡No, no tengo lugar! ¡Ah, qué tiro! No lo puedo tirar, ya lo sé. No puedo... ¿Qué me conviene tirar? Porque siendo sinceros... ¡A la mierda, tiro esto! Prefiero tener... Es hermoso, este rifle... ¿Qué fue lo que dijo? Regresé en mi propio video para ver lo que había dicho, no puedo ser tan pajero. Bueno, el tema es que este rifle es hermoso, es... Lástima que no se lo puede combinar con el... Me hace acordar un rifle de... Del... Es que quiero mostrárselos en la luz. Me cago en la puta, cierto. Es que miren, está re bien detallado, re bien hecho. Me encanta. El tema es que... Me ha dado un tiro. Lo que pasa es que la primera bala yo le erré porque soy así de genio. Ahí está. Ah. Y ahora ya tenemos la puerta del... La puerta... La puerta de la llave, estaba por decir. Muy bien, Ignacio. Muy bien. Tengo poco espacio en mi disco, así que... Me voy a limitar un poco a la hora de grabar. Voy a intentar no pasarme mucho. Esta va a ser la última que grabe en el día. Use. Volvería y agarraría la escopeta, pero la verdad es que no le tengo muchas ganas. Capaz me arrepienta en un futuro. Creo que estoy cerca del final del capítulo porque... Mierda. Estos bichos me encantan porque... Te obligan a ponerte abajo de ellos, pero es el único lugar desde el que te pueden atacar. Así que son bastante fáciles. Deben ser. El problema es que son jodidos. No, quiero volver, quiero ver qué había arriba. Ahora tengo curiosidad de ver qué había arriba. Allá está TLA Ringe, allá está Wasper Gardens. Aunque tengo el inventario relleno y eso nunca es bueno. Me cago a la puta. Alguien me está escupiendo. Ah, me está escupiendo este. Cierto que escupían. Eso es el único malo de estos bichos, por así llamarlo. Esto. Un tiro. Así de fácil. Está re chetado, pero... Está bien nomás, le digo. Porque... Más adelante va a haber enemigos que no van a morir de un tiro, principalmente. Y que encima... Ahí está. Ah, y lo que me decían. Para la gente tenga paja de volver atrás en el video y ver. Era de que... Podría mantener la respiración. Y sí, eso ya lo sabía. Lo que pasa es que... Creí que me había dicho algo nuevo. Tengo un miedo muy fuerte a dejarme cosas. Así que voy a volver a revisar nomás por acá. Porque... Soy de esas típicas personas que tienen una cantidad de... Bien. No me arrepiento de nada. Eso es lo malo. Perdés las balas cuando recargas. No tiene mucho sentido. Pero... Está bien. Para justificar la historia está bien. Ustedes van a ver que tiene que ser algo muy difícil para que yo diga... No, mejor lo dejo nomás. Es demasiado difícil para... Para repetirlo. Porque hay muchas veces... Si necesito repetirlo, lo repito. Soy muy perfeccio. Saben que esto es parte de otro mapa. Espero no sea tan difícil nomás como... Bien. Ven, eso no me lo esperaba. No me asusto, pero no me lo esperaba la verdad. Dificultad... Es cuestión de tener paciencia nomás, chicos. El tema es que la paciencia es algo muy... Que se pierde muy rápido. ¿Están llamando? Oh. ¿Dónde está el puto teléfono? Ey, ¿dónde está el fucking...? ¿Dónde está el fucking teléfono? ¿Dónde está el fucking teléfono? ¿Qué...? Quiero saber dónde mierda está el... Maldito teléfono. ¿Dónde está el fucking teléfono? Con Z. Se utilizaba, ¿verdad? ¿Hola? Ah, tenía que ponerlo solo. ¿Hola? No puedo escucharte. ¿Quién es esto? Sí. ¿Dónde estás? ¿Cómo conseguiste mi número? ¿Me ayudaste? ¿Qué diablos está pasando en esta ciudad? ¿Dónde está el fucking teléfono? 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 No puedo escuchar lo que estás diciendo. ¿Dónde está el fucking teléfono? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? Ok. ¿Cómo escuchaste que estaba en los tejados, Simon? Explícamelo ya. ¿Por qué yo no escucho una puta mierda? Quiero probarlo Quiero probar esta combinación Ahí en plan Toma, toma Toma, toma Y da dos, no, en plan Uno, dos, uno, dos, uno, dos Quiero probarlo Algo que me dice va a ser muy efectivo Ven aquí Se ha conseguido mi jeringa Bueno, supongo que debería llegar a los tejados ¿No? ¿Puedo verlo? Sí, bueno ¿Dónde estoy ahora? Luke Skynet ¿Puedo repetirlo, Simon, por favor? Ok, lo que tengo que hacer Pero me puedes decir dónde estoy Porque si yo no me sé en contra Si yo no sé dónde estoy en el mapa Da igual Que me digas dónde tengo que ir O sea, sé que te voy a seguir la calle Que estoy yendo ahora mismo O sea Hay un solo camino, ¿vale? Pero Yo me entiendo Por dónde tengo que ir Pero Ah, tengo que No Quiero probar mi técnica Mi técnica dije Toma Tomen palazos, mierda Tomen palazos Y le golpea, eh Le golpea las dos veces Sí, pero es una mierda igual No No, mi técnica es una mierda Eh Aquí Muéranse, mierda Mi técnica es una mierda Me voy No, no Me llega a matar uno Me cago en la puta Uno solo, eh Tras comprobar la dura verdad Y esa verdad es que mi Mi técnica es una mierda Eh Voy a Vamos a continuar Eh Hay algo interesante Y ustedes seguramente Se habrán percatado lo que dice La chica en la conversación dice Pero tú estás muerto, eh Dice Tú estás muerto Te lo deja A entender Una forma bastante interesante Así que capaz Estemos muertos nosotros Capaz por eso son Capaz estamos en un inferno O esto es nuestro limbo O algo así Aunque me parece que la historia Va por un toque más realista No sé Cuando estaba buscando Para hacer la miniatura Vivo algunas imágenes Que me spoilearon Un par de cosas Pero no más de lo que Ya me spoileo de por sí El modo Multiplayer ¿Vieron esa doble kill? Repro Repro esa doble kill Y sí Perdí una bala Pero qué importa Ahí laica Boss Con el sniper Esperen Si yo ¿Ven que se bugea el arma? Unos monstruos más Podía haber acá O se cansaron ya Los programadores De ponerlos Me cabe en la puta Qué exageración Bueno Tengo ya los tejados Para hablar con esta lady Ojalá no se muera Ah Quien engaño Siempre termina muriéndose Y el que diga que no Nunca vi una película De terror En su vida Las puertas Están bloqueadas Debería ver Cuanto grabé Pues seguramente Llevo unos 20 minutos O algo así Las puertas Están bloqueadas Y qué crees que haga Bueno me queda otro lugar Por donde salir O sea Tengo que encontrar la llave Supongo Interesante Está todo lleno de sangre No puedo leerlo bien Tú estás aquí Y acá está todo el Y acá está todo el dibujito El parque El parque Aunque no le puedo poner ese nombre Pues seguramente le habré puesto Ese nombre al anterior Al parque con el puzzle Algo está bloqueando la puerta Algo me dice Que se puede entrar allí Esto sería la plaza entonces Qué estupideos Que Dios por Dios Alguien debería matarme Yo quiero entrar allí Y seguramente se puede entrar A la mierda Voy a tirar mi cuchillo de mierda Porque ahora Ah pero no es equipable Amigo Entonces hay un secreto Acá hay una X Nope Acá hay un círculo Si es algo Dividiendo el círculo Y acá hay una X Yo creo que es porque Debería usarla aquí Ah fuck Yo pensé que iba a tener Una pala de arma Me ilusioné todo Algo está bloqueando la puerta Algo está bloqueando la puerta Nunca eh Esperen que creo Esperen que tengo un plan No será Que Que De donde venimos Que acá había un hueco Que esto también forma parte De la plaza No haya que cavar aquí Digo dado que este lugar Está muy Mierda Voy a tener que usarla No es que no quiero tirar Las dos cosas Porque algo me dice Que más adelante Iba a poder utilizar La pala Para encontrar tesoros Y cosas así Encontrar la llave Y la entrada Ya lo sé Pero quiero buscar Más tesoros Puta cama Fíjense toda la vida Que tiene Y con el sniper Es un solo tiro Déjenme ver algo ¿No? Es que no quiero tirar La pala Pero También quiero recuperar Mi cuchillo Se acabó Aprete el botón De consola Sin querer Que noob que estoy Por Dios Bueno Me quiero extender más Porque se me está Por acá va el espacio Acá había uno Y ahí estaba marcado Ok Mi inteligencia Debería ser premiada Debería ser estudiada ¿Verdad? Viendo que esto está por aquí Un camino Que Ok Entiendo Entonces tengo que salir Por acá Me pongo por acá Por aquí Debería O Por aquí ¿Dónde era exactamente La gana? Un morfi Ya te voy a recuperar Pistola Ya te recupero En búsqueda De otro tesoro Vamos a ver Este ya está Entonces Si sigo por acá En la primera salida Entiendo Ok Toda esta parte Está bloqueada Así que Por acá Supongo ¿No? Digo Esa pistola Sí que no la quiero dejar Ah Era del otro lado Ok Vale 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 Creo que lo entiendo Voy a suponer Que está por aquí No Ok Está bien Voy a suponer Que está Sí Dpegué Oh Munición ¿Quién entierra munición En su sano ¿Quién entierra munición? Esas son las cosas Que me pregunto Yo entiendo Este tipo de juegos Aquí Y del otro lado No puedo llegar O eso Creo Vamos Porque Esto tarde o temprano Se abrirá Ya vi el túmulo ahí Oh munición de sniper Que bueno Ah no DM-16 De sniper ¿Verdad? No No Tengo Otra arma Bueno Ahora Voy a tirarlo acá Ya que sé Que lo voy a usar En un futuro Maldita obsesión De buscar siempre Todo Que tengo Acá ¿Qué es Que es ese viento? Es super raro Ahora aparecen miles de enemigos Como yo Ese enterré ¿Dónde está mi pistola? ¿Dónde está mi pistola? Joder 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 Que se vuelven a tapar Y se quedó bugueada En el piso Yo me mato Nada Dudo Que se vuelvan a tapar Los agujeros Acá estás Hermosa Te extrañé Te voy a asignar a Luna De vuelta Te extrañé Hermosa Así Y bueno Después de haber agarrado Todo Lo único que me queda Es ir más hacia el apartamento Y ahí ya lo voy a dejar Seguramente va a haber Un guardado ahí Bueno Creo que en realidad Estamos bastante cerca Del guardado La verdad Hay que agradecer De que los vados Se dedicaron a poner Por lo menos La llave No voy a ir a buscar Mi cuchillo Si ni lo uso La verdad O sea Lo uso Pero muy poco ¿Qué es esa risa? Por favor Un save point Voy a ver cuánto grave Estaba pensando En descortarlo ahora O dejarlo avanzar Puedo Dejar avanzar Un poquito más Así que Esperen 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 La labor No funciona Por favor Dejen De joder Y denme un save O agarré Un Una costume No sé Cómo poner Las costume Creo que hay que Terminar el juego Cinco De balas De rifle Muchas gracias A ver Si se podía Agarrar La cosete Y bueno Gente Lo dejamos Hasta acá Acá Nuestro trabajo Es asesinar A Kennedy Desde acá Bueno Gente Lo dejamos Hasta acá Espero que les haya gustado Soy JDC Y nos vemos En el siguiente video Adiós Gente Pé